Música Música Hola, soy Belén Pérez Morís, voy a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos de Londres y ahora les voy a contar un poco de mi deporte. Yo, la disciplina que hago es sable, esto es un sable, la esgrima es un arma convencional y es el arte de tocar sin que te toquen. Entonces, en sable tenemos el blanco que es desde la cintura para arriba y además con el sable podemos tocar de filo, de contrafilo y de punta. La competencia en Londres va a ser un cuadro de eliminación directa, vamos a ser 30 chicas en las cuales se va a hacer un asalto a 15 tocados. Como es un arma de convención, generalmente el que viene atacando tiene razón y el que defiende tiene que parar el golpe para que cuando prenda la luz el golpe sea del que para el ataque. Si no lo para, el golpe vale del que viene atacando. El que gana sigue, el que pierde termina el torneo. Antes hacía florete y un poco de espada y ahora clasificar los Juegos Olímpicos con sable. Que las tres son técnicas totalmente distintas. A partir de que empecé a hacer sable, sí, bueno, estoy trabajando mucho lo que es el ataque. Era algo que me faltaba un poco y que nos dimos cuenta que a partir de ahora que empezamos a ser un poco más conocidos en el ambiente, el resto también se daba cuenta, ¿no? Entonces teníamos que, bueno, entrenar esa parte. En Nesgrima importa más que nada el tiempo en que vos haces las acciones, que por ahí no tuviste una técnica excelente, pero si lo hiciste en un tiempo y una medida correcta, seguramente va a tocar. Entrenamos un montón para conseguir este objetivo y entonces me sorprende porque es algo nuevo para mí, pero lo buscamos también. O sea, era un sueño. Entonces, si bien en este momento de mi vida estaba, yo creo que había preparado todas las condiciones como para que se diera, cuando se dio realmente me sorprendí igual. Mis expectativas para los Juegos es poder ir y disfrutar al máximo los Juegos porque son los primeros a los que voy y también, bueno, poder demostrar y poner en la pedana todo lo que aprendí con mi maestro y ir y la verdad que ya estar ahí para mí es un logro muy importante. Gracias.